INDIRECTO En el juego de Golden Age 007 O el 007 Golden Age Para en su versión de Wii Este remake que hicieron Que se avientan la gente de Activision Que se avienta queriendo poner Esas partes que en la película No aparecen en la película Que no aparecen en el primer juego Y algunas de las escenas del primer juego Readaptarlas, rehacerlas Y por ejemplo, a ver ¿Cómo se llama el James Bond actual? Daniel Craig Aparece ya en lugar de Pierce Brosnan Sí, por eso es lo que te voy a decir ahorita Las imágenes cuando lo ves La película es vieja Es como el 97 Más o menos Que incluso el videojuego no salió en el tiempo de la película Salió años después, como tres años Después de que la película, bueno y ahora sale Un remake ¿Por qué un remake de un juego? Porque creo que hemos coincido todos Que ese es el papá De los shooters en consola O sea, si no hay mejor juego Bueno, ahorita ya hay mejores Pero en el hasta GoldenEye no había un buen juego de shooter En primera persona Que verdaderamente Lo prefieras en lugar de una De una PC Y este lo logró Y creo que todos nos aventamos Maratónicas Jornadas de Multiplayer En ese videojuego Que eran geniales Entonces, por ese lado Porque al fin y al cabo Querían como que revivir Esas viejas Añoranzas De todos los gamers Hacen este juego Y pues Híjole Para empezar es en Wii Ahí arrancamos mal Arrancamos mal Porque bueno Wii Yo sigo diciendo Es una consola Bien Pero Pero no está llevada Límite Y tiene muchos defectos Juegas con Bueno, puedes jugar con varias De varias maneras Con el control De 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 Wii Puedes jugar con tu control Con tu ¿Cómo se llama? El Wiimote Este O con una De De Gamecube Con control de Gamecube Entonces Yo lo jugué con el Dije No, pues vamos a Jugar bonito ¿No? Con el Wiimote Y ahora no se lastimó, compadre No, es que este No tienes que agitar Ok Cosa Cosa muy divertida Por ejemplo Con el Con el En un shock Pues controlas tu Tu caminar Y agacharte Y ya Con el Wiimote Controlas El apuntar Obviamente Controlas El hacia donde Quieres voltear No nada más apuntar Sino voltear Con Disparas Y recargas el arma Y cambias el arma Entonces Igual Las armas se Se obtienen O las Vas cambiando Pasando sobre ellas Ya te acuerdas Que no tienes que presionar Un botón Sino simplemente Pasabas encima del arma Y ya tenías esa arma Eh Pero el gran problema Bueno De que tamaño Son una tele promedio En México Que pensemos Unas 28 pulgadas 29 pulgadas 24 Bueno 24 Yo digo que 22 24 Bueno 24 24 pulgadas Una tele promedio En México Pues resulta Bueno yo jugué En una tele De 48 Y Me resultaba difícil Apuntar Ahora Recuerden Este fenómeno Del Punto en perspectiva Que si yo estoy aquí Y la pantalla Está de aquel lado Un movimiento muy sutil Acaba a ser un movimiento Muy amplio De aquel lado Entre más lejos estés de la pantalla Va a tener esa regla Del punto en perspectiva Entonces Era muy difícil De pronto Tener que apuntar A algo que te estaban Te están disparando Y tú le quieres apuntar Y te mueves tantito Y la pantalla Es el típico Que le pegas La mira A la orilla De la pantalla Y empieza a dar vuelta Y entonces Eso era Nefácil Y de pronto Estás así ¿Dónde me están disparando? Y tú estás moviéndote Desesperado Y no No ves nada Y cuando ya lo encontraste Te regresas Y te vas para el otro lado Y Es un desastre La verdad O sea Es malísimo Las gráficas Si se ven chidas Pero Ojo Comparándolas Con el de Nintendo 64 O sea Si la comparas Con un shooter actual No tiene nada que ver Ese es el gran problema En la historia Pues sí Sí te llenó Algunos huequitos Que no aparecían En la película Perdón Que aparecen en la película Y que no aparecían En el juego Pero que tampoco son Ultra necesarios Para poder disfrutar Del juego En su versión original Que era muy disfrutable Y sí Como que Esa onda De Yo no sé Yo prefiero más A Brosman Como Como 007 Que a Craig ¿Dane Craig? Yo En lo personal Pero yo también Porque crecí Viendo las de James Bond De los años 90 Y ahora que cambiaron Pues como que Como que Estar güerito Le quita lo Acá Le quita lo Machín Y entonces Que te pongan ese En lugar de Brosman Como que sí Sientes que Ay no se ve re Yo no quiero ser ese Yo quiero ser el otro Y no O sea Ahora no pude probar El multiplayer No tengo amigos No No Sí no tengo Y no sé No puedo hablar Del multiplayer Que recuerdo Que en aquel entonces Era lo que le O sea Tú te comprabas El Golden Age Por el multiplayer La historia Pues está bien Pero el multiplayer Era el perrón Ahora con la posibilidad De jugar en línea Y todo esto Pues quién sabe Bueno aparte Los juegos en línea En Nintendo No son nada buenos Son muy malos Los códigos Estos amigo Para Kilométricos Pero bueno Mi recomendación Mi recomendación De este juego No nada Ni siquiera lo rentan Es malo No vale la pena No se ven con la finta Como yo Que es un Golden Age O que es un 007 O que es aquel juego No, no es aquel juego Aquel juego estaba muy bien pensado Para la consola Este juego no está bien pensado Para la consola Tiene errores Tontos Y que pues hacen Mala No, no lo disfrutas Pero nada Entonces yo sigo defendiendo Que el único remake bueno Para el Wii Ha sido NBA Jam Este sí está chido Sí Pues sí Mejor que este Sí Te lo puedo creer Pero ya Sigue de ardido Sigue de ardido